y que hondas y potes sean todos muy bienvenidos nuevamente a nuestro canal en esta ocasión estaremos presentando una partida de clasificatoria donde estaremos tratando de darle una buena partida para que todos ustedes sigan dándonos su buen apoyo a través de un buen like y pues esperamos su apoyo suscribanse a nuestro canal y pues ahí estamos para ser bebés y potones sean todos muy bienvenidos clasificatoria a ver cómo nos sale a ver si la ganamos o la perdemos vamos con diamante 2 que tenemos ventaja lleva un diamante cuando viene la otra a ver si mis amigos pueden jugar voy dejar un 55 y a mí también me dio un buen pero bien rico y aquí estamos mirando y llegamos 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 lo tomamos ahí bueno bueno lo rematamos uy y aquí estamos viendo qué vamos a otro y me mataron de medida mi amigo y me va a dar mi amigo estando vida mi amigo y la ganamos bueno ahí mi amigo me dio la vida antes de que terminara la partida pero hizo en motes bueno allí vamos otra vez a ver qué tal nos sale llevamos dos kilos y dos kilos buena está bien bueno ahí intentamos levantar mira hoy y la riega y espero que me den vida alguien que me dé vida pero que venga alguien a dar mi vida si viene un amigo el nart 30 y llenar mi vida buena 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 bueno ahora вопрос ¿qué pasó que pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? Wat pasó ahí? la cabeza queda uno ahí estoy dando ayuda a mi amigo voy a ver voy a ver que no son me mataron ahí estaban tocadísimos ahí agarró Thompson bueno aquí vamos a una segunda ronda espero ganarla rápido ahí dispare bueno ahí mi amigo se tumba se tumba al primero yo me tumbé al segundo uy mala jugada uy mala buena buena aquí mi amigo detrás por detrás le van a matar la riego no se venga de frente no se venga de frente agachese venga a curarme a mi amigo es la vida a mis amigos venga a darme vida es mi vida a mi amigo me dio vida me curo me curo me curo me curo me estoy curando bueno ahí mi amigo y nos reventamos la cabeza buena ahí estuvo buena esta partida aquí me compro chalequito y cajito llevo el M4 bueno llevamos 5 kills nada mal ¿ya que paso? espero ver el apoyo en este video para seguir así jugando espero ver apoyo soy nuevo en esto así que no no soy la gran cosa como digamos pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos a crecer poco a poco uy uy allá se están dando amor vamos 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 que yo también quiero amor vamos que se dan amor y yo quiero amor también vamos 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 que yo quiero amor quiero amor yo quiero amor pero no veo el último no sé dónde está no sé dónde está el último yo también quiero amor pero no lo encuentro uy ya lo vi yo creo que la ganó mi amigo no sé no sé dónde está uy mal ahí yo también quiero amor así que creo que estigará aún llevamos el carme galo 2 y pues aquí estamos espero nos llevamos 500 nada más a ver si nos echamos unas dos más ahorita ya veremos qué sucede ahorita espero dar amor bastante ahorita yo quiero dar bastante amor vamos 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 yo quiero dar amor porque aquí viene muy pero lo tumbaron bueno yo quiero dar amor pero dar amor también pero como vemos aquí donde está sabía que estaba arriba muy mal ahí me tumbó me tumbó y ahí me remata espero que mis amigos lo terminen ganando muy mal ahí mi amigo buena buena mi amigo ahí está mi amigo le van a dar vida a mi amigo padrino o no sé quiero ver y creo que ahora son amigos van los tres contra el uno espero que la ganen de la ganar un sí porque sí y me voy el nar 30 quiero ver si lo matan lo que lo matará quiero ver si la terminaron ganando y hicimos muy ya espero que les guste el vídeo suscríbanse y compuerta en este vídeo y 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